Buen día, mi nombre es John Jairo Zapata Torres, soy estudiante de la UNAR y actualmente me encuentro desarrollando el curso Gestión de Almacenes y en esta oportunidad vamos a desarrollar la actividad de la unidad 3, en la fase 5. El tema que se va a trabajar es información y documentación de la mercancía que va a ser a través de una empresa real. Alpina S.A. Alpina se constituyó el 30 de octubre de 1969, se dedica a la fabricación, compra, venta, importación y exportación de toda clase de productos alimenticios, en especial derivados, lácteos y bebidas. La compañía tiene presencia en Ecuador, Estados Unidos, Perú y Venezuela, además cuenta con 6 plantas en Colombia, 2 en Ecuador y 1 en Venezuela. Todo inicia con la llegada de los materiales al área logística de la planta, donde todo debe llegar con una orden de compra y su respectiva factura. El patinador, quien es la persona encargada de descargar la mercancía, verifica su cantidad de tipo y su integridad para posteriormente ser ingresado al sistema. El sistema ERP que utiliza la empresa es SAP a través del aplicativo EWM, donde se rotulan las mercancías y se les brinda una ubicación en el sistema igual a la ubicación física de los racks. Esto aplica tanto para las compras de mercancía como para las transferencias de productos determinados desde el área de producción, la cual debe llegar con una orden de transferencia con su respectivo número de documentos. Para la salida de los materiales hacia el área de producción, se requiere una orden de solicitud de materiales, la cual se realiza a través de SAP, por el personal de producción, en la cual se indica el SKU, la cantidad y la hora de la entrega. Todo esto bajo un número de documentos, el cual sirve para posteriormente para seguimiento y verificación. En el área de logística se dispone de un muelle para hacer el picking, según la solicitud de producción. Se realiza el embalaje y la rotulación para despachar al área de producción. En el área de producción se hace la recepción del material a través del número de documentos. Para la salida de producto terminado no se hace picking, se realiza el despacho por palet hacia cada uno de los sendings que tiene la empresa a nivel nacional. Con respectiva orden de envío con su número de documentos y rótulo con código de barra. Finalmente, para las devoluciones se recepcionan con la nota de transferencia, con su respectivo número de documentos y tiene un espacio destinado en el área logística donde se hacen las respectivas revisiones y comprobaciones de la mercancía para su posterior reenvío. Recomendaciones La única recomendación que se ajusta pertinente a la situación de la compañía es mejorar los traslados de los materiales y productos terminados entre el área logística y el área de producción, ya que se encuentran separadas en un trayecto externo de 300 metros aproximadamente. Por lo que se recomienda tener un corredor interno que permita un fácil y rápido traslado de los materiales y productos terminados. Conclusiones Y así concluimos Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!